Bueno, lo que estamos presentando hoy es una serie de obras de infraestructura y de nuevo equipamiento que tiene el Hospital Militar de Río Gallegos con una inversión de 7.800.000 pesos por parte del Ministerio de Defensa que complementó con 1.200.000 pesos más el Ministerio de Salud de la Nación. Esto ha significado una intervención en infraestructura, se han reparado los techos, se ha mejorado todo el sistema eléctrico, se ha mejorado la calefacción del Hospital de Río Gallegos y se han intervenido en una serie de áreas, en la unidad de terapia intensiva, en los laboratorios, en radiología, en oftalmología, en odontología, que van a permitir claramente mejorar el nivel de prestaciones que tenía el hospital. El Ministerio de Salud ha aportado dos ambulancias, una con cuidados intensivos, otra de transportes, fundamentalmente para mejorar la prestación de salud para todos los habitantes de Río Gallegos y de la Provincia de Santa Cruz, digamos. Porque este es un hospital que pertenece al Estado y todo lo que pertenece al Estado es público y está destinado fundamentalmente para eso. Y eso fue lo que nos encargó y lo que me encargó a mí la Presidenta de la Nación cuando asumí como Ministro de Defensa, que fue integremos, me dijo, integremos Fuerzas Armadas con Sociedad Civil y esto es lo que estamos haciendo claramente en esta oportunidad. Obviamente que el impacto va a ser muy bueno una vez que se ponga en funcionamiento. Hoy estamos mostrando parte del equipamiento, se ha firmado hace unos momentos un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa en todo lo que tiene que ver con los recursos humanos que ahora hay que incorporarlos para poder realmente abrirlos al público como nuestro pueblo se merece. Es un hospital igual de un nivel de complejidad 4, ustedes podrán ver con la recorrida que hicimos no es cierto, no es de alta complejidad, pero sí va a prestar un servicio importante para la comunidad y como dice el Ministro, es importante que los departamentos del Estado actúen articuladamente, no como quintas, no como un servicio para unos sino para otros. Es decir, que en el momento que esto se ponga en marcha ya en todo su voltaje, por así decirlo, como tiene que ser, yo creo que va a dar un impacto muy bueno para la comunidad y realmente es un efector de salud más.